Muy buenas noches, compañeros de corporación, señoras y señores pregoneros, las Chorriveros, muchas gracias por arrancar, porque ya el viernes pasado arrancábamos por la gana de los chicos con discapacidad en nuestro polideportivo. Hoy comienza formalmente el carnaval de Alta y nada mejor que con alguien, con gente de nuestro municipio. Creo que lo han escuchado muchas veces defender que nuestro carnaval, igual que muchos pregones en los barrios, igual que los pregoneros en nuestra ciudad, tienen que ser gente de nuestro municipio. Y el carnaval es historia en Calda, el carnaval es alegría en Calda. No tenemos que copiar los carnavales de otros lugares de la isla, porque nuestra gente, nuestras familias, y el año pasado lo demostraban también los pregoneros, esa familia de pregoneros del año pasado, hoy nuevamente con otra gran familia, con 20 componentes, nos demuestran que nuestro carnaval está cada vez más vivo. Gracias de corazón, en nombre de la Corporación Municipal, invitar a todos los caldenses, a todos los ciudadanos del norte que se acerquen a Calda, que durante 15 días vamos a disfrutar de buenos e intensos días carnavaleros. Principalmente quiero invitarlos, el próximo martes, a la gala de elección de la Drag Queen en el Polideportivo Municipal, el próximo viernes a la gran cabalgada, que como todos los años va a ser una de los puntos estrellas de nuestro programa carnavalero, el sábado el carnaval en familia, que lo empezábamos el año pasado con gran éxito, y el próximo viernes 27 ya será, pues el entierro de la sardina que también congrega a tantos y tantos amantes de nuestro carnaval tradicional. Gracias nuevamente, les hago entrega en nombre de la Corporación, de un detalle, para que recuerden este día como uno de los días más importantes de la gente que disfruta sanamente de la historia de este amado de la gala. Gracias nuevamente. Muy buenas noches a todos. Gracias. Gracias. Tenga la luz y alegría, carnavales de alma Como te alegras la vida, el mundo empieza a venir Viva por carnavalero, hay carnavales de alma No sabes cuánto te quiero, y si tú quieres vivir Carnaval es el sueño, en el mundo empieza a ir Tan sabrán lo que siento Y si tú quieres vivir, canta bales de sueños En el mundo empieza a vivir, canta brazos que siento Por esta noche, en la plaza de Santilla, González y Encarcerita Porque la banda al mundo empieza a ir En el mundo empieza a ir Porque si la, en la plaza de Santilla, en el mundo empieza a ir Y si tú quieres vivir, canta bales de la humanidad Y en la plaza de Santilla, en la plaza de Santilla Y en la plaza de Santilla, en el mundo empieza a ir ¡Mira! 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 ¡Mira!